El Observatorio Socioeconómico y Comportamental del GACH hizo el primer estudio cuando había unos 400 a 500 casos diarios. El 60% no quería cancelar sus actividades sociales, solo un tercio creía que podría contraer el coronavirus y la mitad que le podría pasar a alguien de su familia. Si bien hay una alta preocupación por la pandemia, por la gravedad de la situación y porque esto afectará a mucha gente, sin embargo, cuando se les pregunta por sí mismos o por su familia o grupos cercanos de amigos, la percepción es que esa percepción, esa preocupación baja. Ahora, con más de 2.000 casos por día, el nuevo estudio que finaliza el próximo fin de semana, permitirá saber si hubo cambios en la forma en que los uruguayos analizan la situación. Yo creo que puede cambiar porque entre febrero y ahora pasaron varias cosas. Estuvo el informe del GACH, que empezó a socializarse a partir del 9 de febrero. Estuvo en las conferencias de presidencia de la República y nuevas medidas. Y el incremento de los casos, que también hay una relación entre la percepción de riesgo y cómo se va comportando epidemiológicamente, cuál es la dinámica epidemiológica. La percepción del riesgo no depende solo del número de casos, también de la situación socioeconómica, de la necesidad de trabajar o del desgaste emocional. No somos seres racionales exclusivamente, ni acá están jugos solamente en comportamientos individuales. Hay que ver las condiciones sociales, socioeconómicas, culturales, para que nos comportemos como nos comportamos.